Es parte de lo que comenté ayer, como hay elecciones en Estados Unidos, los partidos, los candidatos o precandidatos utilizan estos asuntos delicados, lamentables, del uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio, con propósitos politiqueros. Es una propaganda vil y corriente, no hay que tomarlos en serio. Es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos. Por eso no hay que tomarlo en serio. Y van a seguir con lo mismo y cada vez más atrevidos. Van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo, de risa. Son muy ridículos. El tema de la migración, señor presidente, está dentro de los planes antes de que termine su mandato. ¿Usted puede visitar la frontera? Voy a estar en Baja California y constantemente estoy recorriendo el país y estamos atendiendo el problema migratorio. Los legisladores de Estados Unidos deberían de estar pensando en dos cosas. Primero, cómo aprobar en el Congreso de Estados Unidos un plan de apoyo a países que por problemas económicos, sociales, políticos, están padeciendo de crisis migratoria. Y quitando bloqueos y dejando de estar hostigando a países independientes y libres. Y lo segundo, que atiendan a sus jóvenes garantizándoles tres cosas. Estudio, trabajo y lo tercero, amor. ¿Para qué? No consuman fentanilo. No consuman fentanilo. No consuman cuarla. No. Gracias.